bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente ya ustedes saben hoy vamos para la finca nos vamos a llevar a cj tengo muchos que no los saco ya ustedes saben a gozar para allá para el rio a correr y a jugar toda la vaina siguen bien miren hasta aquí el terreno está bueno está entalviado te puede venir su carro puede venir a una pasola si quieres miren eso vamos para aquel lado mira este perro que está aquí es un amigo de un patrón alemán y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí llegamos señores al paraíso, lo único que yo lamento fue que yo no traje el dron pero como vivimos aquí y esto es de la familia y el pueblo rinco aquí en el momento Allá esta casa que se ve chiquita es de sala de papas esto se llama aquí mata de plátano esta finca mi tío la tiene sembrada de muchos cultivos no sé cuántas especies que tiene y pronto va a ser una casa ahí justamente donde está la camioneta pero esto es una belleza esta bella casa está a la orden mi gente allá cuando vamos para allá ahora señor mi gente aquí estoy yo disfrutando viernes santo y lleno de chaca yo no he comido de chaca no habichola con dulce ah habichola con dulce ya llega ver a ver a que se lleve ehe jaja 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 jajaja jaja jajaja jaja jajaja y cuando va a terminar la casa pronto verdad señores estamos en proceso vamos a decir que estamos ya por un 70% de construcción todavía falta y dentro de todo esto va a ser balcón y allá arriba van a ser la habitación aquí es todo terraza y aquí está la silla y que nunca se puede quedar esta es la nueva casa de los señores Ortiz quitamos activo con el bolín yo voy a tomar una caña ahora señores y aquí eso es lo que más hay voy a buscar la que esté mejor ya aquí pere la caña señores y si a mí me gusta la caña a silla le gusta más todavía miren eso toma silla toma silla toma silla mmm rico venga a comer caña a comer caña con papá es una caña dulce de verdad es semana santa un tiempo para estar en familia tranquilo en comunión con Dios y eso es lo que estamos haciendo ahora una reunión y nos vemos la próxima suscríbete a mi canal dale me gusta y comparte y por último activa esa campanita para que esté al día de todos mis videos nos vemos no 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 no